¡Hola chicos! Chicas bienvenidas nuevamente a mi canal, me llamo Daniela, gracias por estar en otro video, gracias chicas por suscribirse si son nuevas por aquí, la campanita les va a avisar que subo martes, jueves y domingos y que mis videos tienen mucho contenido, hablo de moda, los martes hablo de belleza, por eso le llamo martes de belleza y hablamos de outfits, hablamos por edades, hablamos de todo lo que nos interesa. Hoy toca hablar sobre un video muy interesante, cómo vestir si eres bajita, es un video que ustedes me lo han pedido y que creo que van a poder disfrutar porque son las 5 cosas que no se deben de poner jamás. Esto es importante porque cortan la figura, no nos hacen ver bien, no nos vemos elegantes, no nos vemos arregladas y definitivamente no nos hacen ver más altas, que eso es lo más importante de este video, nos hacen ver más cortas y más bajitas. Así que si no me sigues en Instagram, también me encantaría que me siguieras y vamos a comenzar. Los trucos para verte más alta son simplemente dejar de utilizar ciertas cosas, evitarlas, ¿por qué? Porque no nos favorecen. Vamos a empezar con la número 1, evitar utilizar tiros bajos. Me van a estar diciendo, Dani, pero por todos lados hay tiros altos. Pues, ¿qué creen? Les tengo una noticia malísima, no solamente a ustedes o a ti si eres un poquito más bajita, que los tiros bajos quieren regresar, están empezando a dar un empuje, a ser ese cuerpo que no queremos. Ni las bajas, ni las altas, ninguna, ni las flacas, ni las más gorditas, nadie quiere esos tiros porque no nos hacen justicia. Probablemente se los vemos a las modelos, inclusive no se les ven tan bien, pero cualquier tiro bajo te hace ver mucho más chaparrita, porque te acorta la figura, te acorta las piernas y no son estéticos para nadie. Lo que queremos es vernos altas, entonces tenemos que irnos por el tiro alto. Si eres bajita, no te pongas eso si quieres verte más alta, no te pongas el tiro bajo, vete de tiro medio, eso sería lo más bajo que nos debemos de poner, a tiro alto. El tiro alto siempre nos va a favorecer, siempre nos va a hacer lucir con piernas más largas versus piernas más cortas. Cómo tener piernas más largas, cómo vernos más altas, cómo lucir hermosas, eso es lo que va a hacer utilizar un tiro más alto. Aparte de que es sumamente favorecedor porque nos oculta esas partes gorditas que queremos meter, bueno, es genial para las personas que quieren hacer lucir las piernas más altas o simplemente cuando tu complexión y tu estatura es más corta te va a elevar y te va a llevar a una altura visual que no te imaginas. Otro de los tips para verte más alta, creo que esto es mundial, lo pueden ver en cualquier país, en Estados Unidos, en países de Europa como España, en cualquier lugar ha llegado la moda que no se ha ido porque siempre lo vemos en los zapatos, de las botas, los zapatos, todo lo que es a la mitad de la pantorrilla, serían botas a la mitad de la pantorrilla o gladiadoras a la mitad de la pantorrilla. Todo este tipo de calzado, digamos, o zapatos nos cortan la pierna. Y volvemos al mismo tema, si nos cortan la pierna a la mitad de la pantorrilla, nos vamos a ver como si nos hubieran encogido. No solamente tú si eres bajita, cualquier persona. Visualmente no es lo más favorecedor, simplemente porque aparte de enmarcar la parte más ancha que tenemos de la pierna, bueno, nos hace lucir muy cortas. ¿Qué tenemos que elegir? Obviamente zapatos más bajos, o sea, un botín bajo, o si queremos irnos al otro extremo en invierno, por ejemplo, las personas que me vean en lugares donde hace frío, se tendrían que poner una bota alta, bota tan alta que esté cubierta por la siguiente prenda, es decir, arriba de la rodilla y se pueden poner una minifalda, por ejemplo. O fusionarla, por ejemplo, la bota con algún pantalón de piel para que no se vea y simplemente alargue la figura. Siempre los trucos para vernos más altas hacen referencia a que se pierda el zapato, que no se vea. Obviamente, si eres bajita, quieres hacer que tus piernas se vean kilométricas, bueno, el botín del mismo color de casi la piel, digamos algo nude, nos ayuda. O del mismo color del pantalón, también nos ayuda. Si estamos en verano, obviamente necesitamos utilizar sandalias. Si vamos por lo que es la sandalia baja, que no sea el estilo gladiador, sino que sea la sandalia, puede ser de metedera, una sandalia baja, que no nos enmarque la pantorrilla. Otra de las cosas que jamás debemos utilizar si somos bajitas es el ruedo del pantalón, la bastilla, como dicen en todos lados. Tienen que dejarlo al ras del pantalón, al ras del zapato o un poquito más arriba, dependiendo del calzado que tengamos. Yo sé que ahorita hay toda la moda de los pantalones anchos, de los pantalones baggy, todos estos tipos de pantalones. Todo está muy bien en el momento que cruzamos a un pantalón que nos quede demasiado largo o que quede como un crunch abajo en el ruedo, que casi lo pisemos, que se vea arrugado. Ahí es cuando nos vemos bajitas. Ahí tenemos que modificar y mandarlo al sastre o cortarlo, que ahora se utiliza muy fácil cortarlo, que quede exactamente al ras, que no nos haga ver bajitas. Ahora, si utilizamos flats, aquí el tema es que tendremos que tener un pantalón que sea ideal para el zapato de piso y un pantalón con el que podamos tener una altura de tacón, es decir, dos pantalones para vernos altas siempre. Y creo que vale la pena. Si tenemos dos jeans, yo creo que todas podemos tener dos jeans y tenerlo este para los flats y este para el taconcito. Eso va a hacer que nos veamos largas porque no se va a arrugar la tela y nos vamos a ver mucho, mucho mejor. La moda de los 20s o este tipo de vestidos que tienen como la cadera baja o blusones donde se enmarca la cadera y hacen un tiro súper largo, obviamente no son los más favorecedores para este tipo de cuerpo cuando estamos hablando de piernas cortas o personas que son bajas. Esta moda definitivamente no la debemos de aplicar, de la moda lo que nos acomoda, siempre he dicho, y creo que no nos hace justicia, no hace justicia a la gente bajita porque nos va a seguir acortando. Aparte de que ese corte es muy traicionero porque enmarca exactamente la cadera y si queremos vestir bien, si queremos saber cómo vernos bien, cómo lucir bonitas, cómo lucir siempre arregladas, ya saben, todas estas cuestiones que nos hacemos todos los días en frente del espejo, definitivamente acortar la pierna, alargar el torso no es lo que nos va a funcionar. Hay que evitar eso. Ir, por ejemplo, por vestidos que son corte imperio, que son el corte que va exactamente por abajo del busto, que también lo vemos ahorita mucho en tiendas, vemos palazos, vemos enteros, vemos, ya saben, todo este tipo de pantalones altos son estupendos para vernos altos, es tan favorecedor. Nos vemos tan bien y aparte vamos con la moda, que eso también está muy interesante, que ahorita la moda está beneficiando mucho a la gente baja. Hay que adquirir esas prendas o hay que modificar las que tengamos ya en casa, para vernos bonitas, para lucir siempre bien, para vernos siempre arregladas, y tener una estética para vernos altas, para vernos, para saber cómo vernos más altas o para saber cómo vernos más largas de piernas. Es muy importante este tip de tener este corte imperio, porque nos va a favorecer en todas las prendas, ya sean blusas, ya sean vestidos o ya sean enteros. Otra prenda que también debemos de evitar, chicas, son las túnicas. Por lo general, las túnicas o los kimonos largos o de media pierna, digamos, a medio muslo, no favorecen porque nos van a encoger, va a ser mucha tela. Por lo general, las mujeres más bajitas tienden a ser petite, y si no son petite y son un poquito más gruesas de cuerpo, pues nos van a dar volumen porque nos vamos a hundir en la tela. Creo que podemos evitar esas prendas, aunque muchas veces decimos, bueno, pero están de moda y me gustan. Es muy fácil, bueno, vamos a hacer un truquito y una excepción para lucir siempre arregladas, y lo que pueden hacer es ponérselas con el mismo outfit en tonos, es decir, un look monocromático, para que, aunque sea, la visión del outfit sea de un solo color y nos veamos más largas. Siempre los outfits monocromáticos nos van a agregar altura si no la tenemos. Y si pueden a eso añadir los zapatos que sean del mismo tono, súper bien, o tono piel también, los nude, que nos hacen ver muy, muy bien, como dicen en Estados Unidos, el zapato nude es un must have, lo tenemos que tener, debemos de tenerlo en nuestro armario, porque las personas bajitas queremos vernos más altas, entonces va a ser una gran estrategia. ¿Ven, chicas? El lucir altas, el cómo verte delgada, cómo verte más alta, siempre va muy agarrado de la mano, y estos trucos aplican perfectamente si quieres que tus piernas se vean kilométricas y si quieres dar un efecto visual que engañe a simple vista y nos veamos mucho más altas. Muchas gracias por haber visto este video. Si saben de alguien que le puede interesar o que creen que le puede beneficiar de algún modo, le puede dar una idea extra a lo que ya sabe, me encantaría que me compartieran. Muchas gracias, siempre me están compartiendo por todos lados. Y bueno, no saben, llegó a un público muy grande que antes no tenía y siempre, siempre estoy súper agradecida. Gracias por su like, si les gustó el video y si quieren más videos de este estilo, con el like siempre me doy cuenta qué les interesa. Déjenme aquí abajo qué otro tipo de videos les gustaría saber o si tienes algún cuerpo en especial, por favor, pónmelo, que me encantaría saber qué más les interesa. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en mi siguiente video. Chao, chao.